Cosas que no debes romper. Confianza, promesas y corazones. El mundo necesita ejemplos, no opiniones. No hay almohada tan cómoda como una conciencia tranquila. Tener la conciencia tranquila, llena de buenos pensamientos, intenciones y acciones, nos da la oportunidad de dormir en paz. Por su parte, la envidia, la ira, la mentira y el engaño son sin lugar a dudas los mejores ladrones de bellos sueños y buenas emociones. Disfrutar de una conciencia tranquila es como poseer una buena brújula, pues nos ayuda a mantener el norte. Es decir, que si usamos bien nuestra capacidad de decisión, podremos mantener un buen rumbo en nuestra vida. Si bien es difícil que alguien pueda tener la conciencia limpia al 100%, sí que podemos esforzarnos por actuar de manera coherente con nuestros valores. A su vez, tenemos que evitar entrar en conflicto con nuestros intereses o deseos, lo cual, según de qué tipo de personas nos rodeemos, puede ser más o menos fácil. Alejate de la negatividad de ciertas personas. Conserva tu integridad. Hay personas que parece que nos están ayudando, pero que en realidad están haciendo lo posible por dificultar nuestro camino. Otras son especialistas en hacernos sentir mal, en procurar que nos sintamos culpables o en provocar que pensemos que estamos siendo egoístas. En este sentido, estas personas no nos están aportando nada positivo, ni a nosotros ni a nuestra conciencia, dificultando que podamos seguir con normalidad nuestra vida y que nuestro sueño sea un verdadero descanso. Cuando sintamos que nos está ocurriendo esto, debemos valorar muy bien nuestras relaciones, sopesando cuáles son las consecuencias de nuestros sentimientos y poniendo especial cuidado en equilibrar la balanza. El placer de dormir con la conciencia tranquila. A veces, los demás se comportan mal con nosotros, pero si les pagamos con la misma moneda, lo único que hacemos es alimentar el caos y la decadencia emocional. O lo que es lo mismo, si practicamos el ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. De todas maneras, cometer errores no es lo mismo que actuar mal con intención de hacer daño o de no favorecer a los demás. Tenemos que diferenciar estos conceptos, pues a veces nuestras meteduras de pata nos hacen sentir avergonzados o nos entristecen cuando en verdad no deberíamos sentirnos culpables. Así, cuando los demás fracasan en sus buenas intenciones, tienen despistes o cometen errores, lo adecuado no es castigar, sino ayudarles a recuperar la confianza en sí mismos y hacerles sentir merecedores de afecto. De este modo, digamos que nuestra conciencia está presente en todos los órdenes de la vida, que podemos cuidar de ella en cualquier situación o momento, por muy complicado que pueda resultar. El mundo necesita ejemplos, no opiniones. Muchas veces no es tanto lo que la gente hace como lo que no hace o no siente. Tenemos una tendencia asombrosa a justificarnos con las palabras, las cuales intentamos llenar de significados sin sentido, haciendo que nuestras opiniones no solo estén vacías, sino oscurecidas. O sea, no vale de nada que se pretendan predicar valores como la humildad o la sinceridad. Lo que hace falta es dejar de comportarse de manera altiva, falsa o hipócrita. Como es obvio, escudarnos en las palabras puede ser útil para protegerse de la frustración, pero no nos libera de la realidad de nuestras malas acciones. Dice el dicho que cuando ofrecemos una excusa que no se nos ha solicitado, lo que hacemos es manifestar nuestra culpabilidad. En verdad, si lo pensamos bien, la culpa no tiene por qué ser real para que nos atormente, sino que basta con que sintamos cierta responsabilidad por lo sucedido. Así, para liberarnos, para tener nuestra conciencia tranquila y poder descansar, también tenemos que emplear un proceso de trabajo interior que nos permita perdonarnos por todo lo que hicimos o no hicimos y por todo lo que sentimos o dejamos de sentir. No tenemos en nuestra mano la solución para todos los problemas que hay en el mundo o simplemente en nuestra vida. Sin embargo, las buenas intenciones son granos de arena que nos ayudarán a mantener el equilibrio emocional que necesitamos. Hay tres cosas que no debes romper, la confianza, una promesa y un corazón. Si lo pensamos bien, pocas dimensiones son tan valiosas en la vida. Gracias a ellas, logramos avanzar por nuestros devenires con más soltura y seguridad. Al sentirnos parte de un proyecto, parte de alguien, son esos pilares que en caso de derrumbarse nos dejan más vulnerables que nunca. Algo que a menudo comentan los psicólogos sociales e incluso los sociólogos es que en la actualidad son muchas las personas que se relacionan con los demás bajo lo que se conoce como modelo de mitigación del riesgo. Es decir, hay quien evita profundizar demasiado en sus relaciones personales y afectivas con el fin de no ser herido, de experimentar decepciones, frustraciones y algún que otro desengaño. Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie. Es como estar preso en la peor de las celdas, uno mismo. Ese ahorro de energía emocional, esa contención afectiva, propicia vínculos de escasa calidad, relaciones reciclables que van y vienen o que se mantienen en un estrato de frívola superficialidad. Con ello, claro está, se mitiga el riesgo de ser herido en algún instante al construir lazos de los más inocuos con sabor a sucedáneo de felicidad. Sin embargo, ¿de verdad vale la pena vivir en esa gélida antesala donde no permitir que nada auténtico germine o acontezca? Un aspecto que no podemos perder de vista es el hecho de que cada uno de nosotros estamos programados genéticamente para confiar en los demás. Es algo que necesitamos y lo necesitamos con todas nuestras fuerzas, porque en cierto modo nuestra supervivencia ha dependido siempre de cada uno de esos individuos que conforman nuestro grupo social más próximo. Nadie gana si vive de forma constante desconfiando de los demás, se gana desplegando recursos, energía e intenciones, siendo emocionalmente valientes, movilizando apertura, actitud positiva y teniendo claro que hay tres aspectos que no deben vulnerarse ni romperse, la confianza, las promesas y los corazones. Son cosas que valen mucho más que el dinero. La reparación de la confianza perdida es uno de los esfuerzos más complejos, delicados y desafiantes que puede vivir el ser humano. De niños nos enseñan, a la mayoría, que hay ciertas cosas que no debes romper porque cuestan dinero, porque tienen muchos años y son irreemplazables o sencillamente porque aquello que se estropea, fragmenta o se parte por la mitad ya no puede utilizarse de nuevo. Rara vez nos hacen saber que hay otras cosas que a pesar de no poder verse ni tocarse se rompen con más frecuencias. Es más, hay dimensiones invisibles que se fragmentan como los huesos de nuestro cuerpo y que curiosamente tardan mucho más en sanar. Hablamos de la confianza, de las promesas, del respeto y el afecto que se inscribe en el corazón de las personas que apreciamos. En ocasiones, la mirada infantil aprende tempranamente a descuidar estos presentes valiosos porque sus propios padres los descuidan con ellos. Porque alimentar a los niños con promesas que más tarde no se cumplen deja huella. Porque crecer sin contar en ningún momento con una confianza real de los propios progenitores deja una mella permanente. Asimismo, que sean los nuestros quienes nos rompan el corazón de las formas más elementales como puede ser la falta de atención, perfila nuestro estilo comportamental y relacional en gran parte de los casos. Las cosas que no debes romper son las del corazón y el afecto sincero. Esas cosas que aunque no se ven resultan irremplazables, esas cosas que no debes romper te permiten invertir en tu propio bienestar. En la actualidad hay muchos aspectos sobre nuestro cerebro que aún no entendemos. Uno de ellos es la variabilidad que existe a la hora de afrontar un trauma. Hay quien desarrolle un estado de indefensión permanente, una suerte de estrés crónico donde rara vez se logran construir vínculos fuertes y felices con otras personas. Otros, en cambio, aplican una actitud ante la vida que lo sitúa en ese nivel de humanidad de excelencia emocional del que todos deberíamos aprender. Hay quien en el pasado se vio a sí mismo perdido, a la deriva en compañía de sus pedazos rotos. A día de hoy y aún estando fragmentado, sabe que sólo quienes ofrecen la más valiente confianza a los demás son dignos de confiar. Son esas personas que jamás se olvidan de sus promesas, quienes las mantienen ante vientos y mareas, porque saben bien cómo duelen las traiciones. Esas personalidades resilientes a la vez que luminosas son también quienes entienden lo precioso que es un corazón, pero tampoco olvidan lo frágil que resulta a veces lo temeroso que es cuando los afectos no son firmes, cuando se le alimenta con mentiras, con dudas, con manipulaciones y camufladas traiciones. Esas cosas que no debes romper son por tanto las mismas que te permitirán tener una vida con mayor sentido y dignidad, porque quien da merece recibir, porque quien habla el lenguaje de la confianza, comprende el sentido de las promesas y sabe escuchar el sonido de los corazones ajenos sin dañarnos, es merecedor de los mismos derechos, de los mismos regalos, esos que contribuyen a la construcción de una realidad más respetuosa y ante todo feliz. Que así sea. Antes de terminar, queremos enviar saludos especiales para los suscriptores. María de Lourdes Rusnava, Carla Rosario, Virginia López, Evelyn Díaz, Caro Marengo, Sandra Cabrera, Pao Pegui, Faco Mende, Inés Callambe, José El Tinoco, Amber Barelis, María Ruiz, Yolanda Blanes, Ana Mejía, de Caracas, Venezuela, Paola Andrea Orozco, de Chile, y Miriam Bernardi, de Argentina. Para todos, nuestros más sinceros saludos, abrazos de luz y muchas gracias por sus comentarios de parte del colectivo que conforma nuestro canal. No olviden de compartir los videos en sus redes para seguir disfrutando y mejorando cada día más tu canal de Albert Lennon para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!